a la mañana la gran corrida en colca y escucha pero para pasarse pero está bravo pero está bravo Todos los cargontes Para poder traer su toro como yo de la gran corrida La gente con su chanda tomando su ánimo Cada grupo, fuera diputado, trae su toro Nosotros seguimos buscando al toro y un cajayo Seguimos porque falta el toro del metido Luis Sergio Es un tramo super estrecho Realmente se dio espacio Ahí está con mi primo Las cocineras han bajado ya Seguimos buscando a nuestro toro Por ahí tenemos que encontrarlo Con ese toro tan fatal a las escondidas ¿A quién han salido a buscar al toro, maestro? Es temprano, ¿cuál es? ¿7 o 8 de la mañana? 7 o 8 de la mañana Buscando ese toro Ese toro, todos se la saben Vamos a ver a toda la familia Ahí está la primera dama La arquitectora Cati Cati y un cajayo Ahí está Tio Ahí está El máster de la familia y un cajayo Ahí está toda la familia Palomino y un cajayo Toda la gente linda De acá de Ayacucho, Colca, Perú Qué linda la naturaleza Qué linda nuestro Perú Profundo Ahorita vamos a encontrar ese toro Por los cuernos lo vamos a sacar Nuestro cielo Celeste, hermoso Y seguimos por las rutas Ticolca, Perú Toda la familia presenta acá Toda la familia presente acá Toda la familia presenta acá